Bueno, profe, ¿cuánto vale esta victoria? Bastante, bastante. Venía atrás nuestro, nosotros quedamos libres la fecha que viene. Ya si teníamos un mal resultado, ya tenemos que estar pensando prácticamente en Petit. Hoy les dije a los jugadores, son todas finales, pero este era clave. Ahora tenemos una semana que vamos a descansar, porque quedamos libres. Y bueno, ya pensar en Valle Chico, vamos a tener que pensar en Valle Chico. Venimos trabajando bien, los jugadores están comprometidos. La dirigencia, todos colaboran y eso es bueno, eso es bueno. Bueno, son uno de los clubes que comenzaron primero, ¿no? ¿Fue clave eso, iniciar primero que todo? Sí, sí, yo siempre trabajo de esa manera. Siempre intento ganar un poquito más en lo físico, que para mí hoy el fútbol es fundamental, la parte física. Estamos con el profe Dani, un excelente preparador físico. Y es la idea, trabajar dos semanas, un mes antes que otro equipo para sacar, para ir armando, para ir viendo el equipo y lo que nos está haciendo falta. Se lo veo unido al grupo, ¿no? Sí, sí, muy unido, muy unido. Hay muchos chicos de otro lado, hay de todo. Y yo le puse en la cabeza, le puse el objetivo, el objetivo que acá para llegar lejos tenemos que primero armar un grupo. De ahí las cosas vienen prácticamente solas. ¿Dedicado a quién es todo esto, este gran campeonato de San Isidro? Bueno, dedicado para mis tres hijos, que los amo. Y para todo, para toda esa gente, a mi familia, a mis padres, que son pilares fundamentales para mí. Sí, la verdad que a todo, a todo. Es lindo, es lindo ir peleando, es lindo. Tenemos un gol en contra en todo el campeonato. Tenemos un gol en contra en todo el campeonato. Venimos trabajando bien. Eso es lo importante. Pero yo les dije, con humildad, siempre, siempre. No los creamos más que nadie, porque no somos más que nadie. El día que levantemos la copa, ahí vamos a ser mejores que los otros. Si no, si no somos iguales que todos. Muchas gracias. No, por favor, gracias. Café del Centro, en Galería Liberti, Riva Gavia. Y empieza a llegar la hinchada, y puedo escuchar tu voz. Botineros en la cancha, te grita el gol.